Para este miércoles se espera el ingreso de vientos leves en todo el país, debido al flujo del este que estaría generando temperaturas un poco frescas. Velocidades entre los 15 y 25 kilómetros por hora, alguna rafa de hasta 30 kilómetros por hora. Siempre mantiene el calor al mediodía y a la tarde, algo de nubosidad para las tardes, primeras horas de la noche. Las temperaturas estarán de la siguiente manera, en San Salvador la máxima será de 32 con mínimas de 19, en Santa Ana la máxima será de 31 con mínimas de 19 y en San Miguel la máxima será de 38 con mínimas de 20. Pero también los expertos alertan a los pescadores, ya que en aguas profundas habrá vientos acelerados y según ellos es mejor ser precavidos. Las velocidades que estamos viendo en ese mar afuera rondan entre los 40 y hasta 50 kilómetros por hora, son vientos bastante fuertes, así que al pescado artesanal mucha precaución. La condición de vientos fuertes en la zona costera se mantendrá similar por las próximas 48 horas. William Aguilar, Telenoticia 21.